¿Cómo a cantar en mi vida si no hay pidencias? ¿Cómo olvidarte si el pecado no hagas ir en tus cosas? ¿Cómo olvidarte si el pecado no hagas ir en tus cosas? ¿Cómo no hay la espera de que buscar los vencitos? Si tuve y negra nos vieja tiempo a tiempo Si ya se escucho el final de nuestra historia ¿Cómo olvidarte si acabamos de hoy? Es mi eterno, en vivo, no siempre estás contigo Por tus hogares, tus amigos, los días Y te harás extrañar el día de hoy No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.